Hola amiguetes, ¿cómo estáis? Bueno, este vídeo no quisiera haberlo hecho nunca pero que tenéis que tener mucho, pero que mucho cuidado con las estafas de Adopt Me en TikTok Lo voy a repetir otra vez Cuidado con las estafas de Adopt Me en TikTok ¿Vale? Os voy a explicar por qué Ayer sucedió una cosa muy grave, gravísima a una amiga mía, a Pauli que tiene un canal de Twitch que se llama que se o la Paulina pues cayó en una de estas estafas cayó en una de estas estafas y diréis, hostia, pero ¿cómo cayó Ángel? Es muy sencillo hay gente que se abre perfiles de TikTok ofreciendo pets a muy bajo precio prácticamente regalando pets prácticamente pues te doy un shadow por un perro Bueno, aquí está el link entra en el link y hacemos el trade Bueno, voy a explicar un poquito más con imágenes otro amiguete también nuestro amiguete Miki Japón me ha enviado unas capturas que ha hecho de varios perfiles de gente que es estafadora de gente que vamos a darle toda la visibilidad posible para que los echen cuanto antes y que no puedan abrirse nunca más una cuenta de TikTok cosa que es imposible van a seguir siempre hay gente mala en el mundo y van a seguir estafando van a seguir estafando y sobre todo ya no es que me estafen a mí o a Mari o a Pauli es que estafen a lo mejor a un nene que tenga 8 años o 10 años que tenga su cuenta de Adormir con sus pets favoritas con todo durante años y venga una mala gente de estas una mala persona en TikTok para robarle todo Bueno, voy a poner en contexto unas imágenes para que veáis los que son estos links y los que son algunas de estas cuentas ¿ok? Bueno, vamos al lío vamos a ver cómo actúa esta gentuza esta gentuza digna de no estar en este mundo fijaros fijaros cómo actúan vamos a ver por ejemplo esta cuenta aquí tenéis arroba nicole.jbway ¿vale? tiene 4.500 seguidores ¿ok? pues esta pedazo de estafadora bueno pues pone que clic aquí ¿no? lo veis ahí abajo que pone clic aquí bueno fijaros aquí en este link ¿vale? HTTPS Roblox y fijaros que no es la de Roblox auténtica que pone Roblox y punto com automáticamente amiguete si tú pinchas ahí te va a pedir otra vez que introduzca tu usuario y contraseña ¿ok? cosa yo siempre he dicho nunca 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 pongáis usuario y contraseña en un link no oficial en un link desconocido eso es igual a que te roben la cuenta tener siempre la verificación en dos pasos siempre con un mail y también con un teléfono si puede ser en tres o en cuatro capas mejor yo tengo todas mis cuentas con verificación en dos pasos en mi celular en mi teléfono y cualquier movimiento que hagan aunque supieran mi contraseña aunque alguien sepa mi usuario y contraseña y quiere entrar en Roblox Roblox me envía un SMS Roblox me envía un mensaje a mi cuenta a mi celular y me dice Ángel ¿eres tú? y yo le digo no y automáticamente le cierran la página ¿ok? muy importante por favor no caigáis en estas estafas de esta gente hay muchas más hay miles de perfiles como este de sinvergüenzas que te quieren robar aquí tenemos addonmi.gbguay 3700 seguidores y lo mismo roblox.i.com vamos a ver hay más hay más fijaros aquí free pets o sea pets gratis ¿ok? anatasia.adonmi si tú clic eres seguramente este perfil es de la misma persona que tiene 100 o 200 perfiles ¿ok? para intentar robar a los niños ¿ok? fijaros https roblox.i.com otro que no es oficial otro que no es oficial tiene 5548 me gustas ha estafado a mucha gente fijaros en esta fijaros en esta anastasia.adonmi free pets o sea pets gratis de addonmi pets gratis de addonmi y tú bajas y tiene el mismo el mismo el mismo link roblox.i.com falso totalmente falso bueno hay muchos más fijaros en este por ejemplo v no sé qué hugo bueno este sinceramente ya es que no ha puesto nada parecido a roblox este en el click ha puesto aquí beacons.i no sé qué no sé cuánto bueno increíble de verdad no caigáis en esto amigos fijaros hay muchos este también vv guión roblox.com falso más falso que un billete de 600 euros fijaros fijaros encima están haciendo directo o sea mi amiga Pauli entró porque estaban haciendo un directo regalando pets pets gratis tú entras al directo y el tío está diciendo todo el rato o la chica o el chico oye pincha aquí pincha aquí que yo te cambio esto que te regalo esto y va automáticamente yo por ejemplo sé que no hay que pinchar pero mucha gente no lo sabe por esto hago este tipo de vídeos para que estéis alerta por favor estéis alerta que todo esto sinvergüenzas no van a parar de existir no van a parar fijaros este tío fijaros este bueno lo de siempre pincha aquí y este se llama www.roblox.fo roblox.fo es que me miedo de la risa tío bueno muchas gracias a mi amigo Miki mi amigo Miki Japón que me ha enviado todo esto me puso también que bueno Ángel ya sabe lo que le pasé a Pauli con la estafa el año pasado mi prima pasó por lo mismo ella ingresó a un link de TikTok de una chica según regalaba mascotas en Adonmi y mi prima de ingenua entró al link bueno y ya está pone usuario pone contraseña y automáticamente le vuela todo todo lo que tienes imagínate que tienes una cuenta durante 5 años ahí con pets una cuenta súper valiosa que tienes todas las pets y un día pinchas ahí y te levantas al día siguiente que no tienes nada ni me imagino la desesperación de algunos niños por favor esto hay que denunciarlo tío si os encontráis por ahí algún directo algún TikTok ofreciendo pets gratis por favor denunciarlo porque es mentira nadie da pets gratis a nadie amigo quítatelo de la cabeza bórratelo de la cabeza bueno pues este es el vídeo de hoy el lamentable vídeo que que hay que hacer para que la gente pues abra los ojos no pinche ahí porque esta gente se aprovecha de eso se aprovecha de que son niños de que tienen 8 años 10 años 6 años y rápidamente pues clic aquí te regalo pets ellos pobrecitos no entienden y van a clicar ahí esta gente debería estar metida en la cárcel de verdad así que nada si te ha gustado este vídeo déjate tu like y por favor no caigas no caigas ahí no caigas nadie da gratis nada no existe palabra gratis significa que otro lo paga ok la palabra gratis significa que otro lo paga no hay nada gratis y nada amiguetes como siempre os digo portaos bien y no os metáis en líos y no hay nada Gracias por ver el video.